Diablo que lo quiera, DJ play that beat, Juno Cobra Date un trago de patrón en la discoteca, date media vuelta y ponte me freca Yo se que te gusta, tu no eres una santa, eres media puta Entonces, diablo tu estas buena, se que no andas sola DJ ponte loco, rompe la consola, llévala pa'l baño, bríndale un tequila Dile si esta sola, que deje a su prima, ven pa'l VIP Esto esta caliente, no quiero agua y viento, dame presidente Esto si esta loco, son dominicanos, diablo que bacano Quítate la ropa, pónteme bien sexy, date media vuelta, malpónteme crazy Dímele al batente, que te sirvo un trago, mami quien lo paga Los tigres bacanos Ella quiere leche, vamos a darle leche 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 Quítate la ropa, pónteme bien sexy Date media vuelta, más pónteme crazy Dímele al batender, que te sirva un trago Mami, ¿quién lo paga? Los tígeres bacanas Ella quiere leche, vamos a darle leche 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 Los dominicanos Los dominicanos Los dominicanos Los dominicanos